Uso Eficiente del Crédito Seguramente ya has identificado las oportunidades que te ayudarán a desarrollar tu negocio para seguir creciendo. Cómo expandir el negocio, mejorar las áreas de consumo, incluir un sistema de inventario digital, empezar a vender alimentos o servicios nuevos, comprar motores para el delivery y equipos tecnológicos. Para esto necesitarás recursos. ¿Y dónde puedo conseguirlos? Existen distintas fuentes de financiamiento, ya sea utilizando recursos internos o recursos externos. Los recursos internos o propios se refieren a las fuentes que tienes disponibles, como los ahorros, bienes propios e ingresos del negocio. Mientras que los recursos externos se refieren a las fuentes de financiamiento a las que puedes recurrir para conseguir recursos, como bancos, cooperativas e inversionistas. Valida entre las fuentes de financiamiento disponibles en el mercado y escoge la que más se acomode a tus necesidades. Para hacer un buen uso del crédito que solicites, es vital tener claro la forma de pago, monto acordado, tasa de interés y tiempo en el que se tendrá el préstamo. Utiliza el crédito para las necesidades de tu colmado. El dinero invertido en tu negocio se traduce en mayores ganancias para ti. Aprovecha el crédito de los proveedores, utilízalo con prudencia y cumple con los plazos establecidos para mantener un buen historial crediticio. Ofrece crédito a tus clientes más confiables y recuerda llevar un control del fiao que otorgas porque te ayudará a mantener tus cuentas claras. Tu negocio puede echar pa'lante con el uso eficiente del crédito.